Hola Jonathan más Tamara igual a Martina Ay, nos acabamos de despertar de la cesta Yo parece que yo no sé, que me ha atropillado un camión Así que... Ahora vamos a bajar a la piscinita A ver si nos despejamos Y también queremos pasar por recepción Puesto que mañana ya nos vamos Vamos a ir a Alicante, como os comenté A ver a mi hermano y a mi madre Y a unos amigos Y tenemos que coger un autobús Que vaya de Belidor a Alicante Pero aún no sabemos si hay uno Que no tenga que ir hasta la estación de autobuses Sino que te lleve Que sea como por el pueblo Así que bueno, tenemos que... Tú también te has quemado la espalda Lo podemos apreciar Nos ha tocado un recepcionista muy majo Nos ha dicho que nos iba a buscar Cómo nos venía mejor para ir Y que iba a llamar al tram Que es el tramvía que hay aquí Y luego nos lo diría Así que genial Yo es que recuerdo que cuando vivía en Alicante Yo iba a entrar A Benidorm Porque aquí en Benidorm Pues veníamos a A lo que son los parques acuáticos que había Pues veníamos todos los amigos en tram Y tal Pero que ahora no O sea Vamos a... A bañarnos Ahí hay bastante gente Por lo que veo Hemos bajado antes de lo normal Sobemos bajar a las 6 Y ahí hemos bajado sobre las 5 y media Y no sé Veo muchísima gente Hola Tenemos que ir a por una vez que te hace también morir Hola ¿Cómo le gusta el agua a Mini? Ya Ya está Mira chicas 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 Ay Ay Te atrapa Música Esta niña no sale del agua. De alguna manera. Esto está levantado. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Pense.. ¿Cómo estás usando la pizza? Por una hora. Ay, te estoy grabando y no lo sabías Quisiera hacer un pedo ¡Martín! No se ve Estoy sudando aquí Necesito un buen oxígeno Hemos subido 295 escalones Y ahora estamos bajando una rampa, ¿sabes? Que luego vamos a tener que subirla y bajar 295 escalones ¿Sabes? Así que... Nada Y lo más gracioso de todo Es que os voy a enseñar Donde supuestamente... Bueno, supuestamente no, donde están ellas El hotel Y hasta donde tenemos que venir para subir por aquí Esperad, no os lo enseño todavía ¿Dónde tiene una vuelta? ¿Qué? ¿Qué ciudad? Vale No sé si podéis... Bueno, seguro que sí Apreciáis ese hotelito de ahí Es que hay una valla... Ese hotelito con un cactus... Pues de ahí venimos De ahí, ¿sabes? Que en realidad... En realidad no me parece nada, pero... No es nada distancia, pero hay que dar una vuelta por dos minutos Entonces, que voy a llevar un buffet para... para... para ir... Sexy Natalia haciéndose un buque de fotos Este es el fotógrafo Jonathan jugando a Clash of Clans Sí, bueno, un buque Martina que le relaja el heavy metal Viva el heavy metal, viva el rock and roll Sexy Es de el botón El barrio El barrio El barrio El barrio El barrio El barrio Vaya nos vamos ya, Tamara Nos vamos a Alicante Luego a Madrid He de decir que a mi me gusta, hasta la vacaciones Evidentemente me gusta estar en un hotel A mi me gusta estar en casa A ver, lo que yo decía, en plan, nos vamos con la sensación de nos podíamos haber quedado más tiempo y hubiésemos estado bien, que es mejor quedarte con la sensación de que has estado bien y te gustaría estar algún día más, que vengo con la sensación de madre mía, qué pesadez, que me quiero ir ya a Madrid, que lo mucho... Dos refranes, uno es lo mucho cansa y lo otro es lo bueno siempre, pero te parece bueno. Y el helado positivo es que ya nos queda menos para las próximas vacaciones. Y que hemos conocido ya yao. Es verdad, hemos conocido los helados. Lo que se la acabaron con tal, ¿eh? Sí. Dios mío, me estoy poniendo fuerte este. Entre eso y conocer a Cochín desde la playa hasta los 10, la mañana vamos a ver a mi hermano. Sí. A mis amigos de Alcante. Bueno, eso los va a ver Tamara solo. No, tú también, ¿no? Yo no. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? No, no, me da vergüenza, pero es tu momento con ella. Como el verano pasado. Cuando tú las vistes, yo me fui. No, pero bueno. Tú eres parte de mí. ¿Tienes que conocer a ti? Ay, pero Madrid juega la fin. Ah, que quiere ver el fútbol y es otra cosa. Y es otra cosa. A ver, yo quiero, claro. Espero que haya pasado una buena fina para que sea mi familia. Y esta, esta es la que mejor vive. Bueno, vale, vale. Que por cierto, hemos tenido que cambiarle la silla para que mañana la podamos anclar en el autobús si hace falta o... Sí, bueno, no sabemos muy bien cómo va. Aparte de que esta silla es de cero, de cero kilos, que obviamente un niño no va a pesar de cero kilos. Cero, podría. Ah, ¿cómo se llama? Ah, ¿enseña gratis por qué lo hago? Es de cero a trece kilos, o sea, más o menos hasta el año. No sé que todavía podéis ir perfectamente en esta silla, pues si me lo preguntáis, aparte de... Espera. No te estoy grabando la tal. No se te ve la cara, eh, ni la mano. Y el verlo. Ay, se te ha visto ahí un poco. Yo Coca-Cola, ahí alguien está tomando horchata. Horchata. Y Tamara, granizado, de limón. Yo un granillado. Un granillado. Adeba, qué rápido te has bebido la horchata, ¿no? Y esta persona la tiene llena, ¿no? Yo la me cago, vamos a ver si me... Estamos tomándonos aquí algo, algo, como típico de Valencia, horchata, estos dos chicos, y yo granizado y yo muy típico también de Valencia, una Coca-Cola. Ya, nuestra última noche. Espero que nos echéis de menos. La Coca-Cola no se toma en Valencia. Yo creo que se toma más Coca-Cola que horchata. Ay, se puede meterte una conchajita. Es Coca-Cola con horchata. ¿Nos vais a echar de menos? No. ¡Qué falso! Pero no ver más. Ah, bueno más. Porque así va a estar solo en la playa. Y con Jenny está todo el día ahí en remojo. Que va, pero si tampoco nos está bajando. No, lo que pasa es que yo estaba... Y subís escaloncitos. Subís escaloncitos. Juntitos. Juntitos. A saber qué habéis hecho ahí en el callejón. Mucho habéis tardado. Yo sudaba y él no. Así que imagínate quién hace el esfuerzo. Otro me doy más pasivo. Yo en verdad me he quedado ahí. Juntos. Juntos. Esperándome. Se ha quedado ahí para abajo. Para arriba no se ha atrevido a grabar. Ha dicho, toma la llave, Johnny. Tengo que ir contando, subiendo y grabando. Sí, pa' Dios. ¿Arriba? La mordega. Sí, pa' Dios. Y mi Marty dormidita. Hola. Hola. Pues vosotros disfrutad de los días que os quedan. Es como si me hubiera puesto una camiseta que quemaba. Yo creo que es como que te has hecho así, te has hecho así, y lo de en medio has dicho, si no me lo veo no se quema. Es que a mí lo que más me hace que se me queme son los hombros, la paleta de los pies y la cara. Lo demás que se me queme me da igual. Yo os echaré de menos. Os esperaré en Parla. ¿Y Jonathan? Yo no. No, no. Pero os esperaré en el infierno. Ya lo que nos queda es la playa de Parla. Soy Paloma. Amiga de infancia de Tamara. Mi mejor amiga de la infancia. Bueno, y ahora también, pero a la distancia. Y tan distancia. Es muy guapa, está soltera. Y va a ser en un futuro médico excelente. Es que yo no te cuento a ti, ¿sabes? Claro. Porque siempre digo, tienes seis hermanos o cosas así, así que yo nunca te cuento. Pero es muy divertido. A mí me hubiese gustado tener más amigas. ¿Y tú cuando repites? Yo no. Yo para mi aboca.